Bueno, y las imágenes que verán a continuación no son de un thriller cinematográfico, pero lo parecen. Una cámara integrada en un auto grabó como en medio del tráfico un sujeto se baja de su vehículo, rompe el cristal trasero del carro de al lado y motín en mano se da a la fuga en apenas 10 segundos. Nadie resultó herido y los delincuentes pudieron huir con un equipo de cámaras y un dron. Lo más inquietante es que el asalto ocurrió a dos cuadras de la estación de la policía de San Francisco y a una de la oficina de la patrulla de carreteras en California.